Alta penitencia, penitentes ¡Hola! Se juega ¡Vamooos! Blasms 2 Está sonido altísimo, tío ¡Oh! Pero no quiero tampoco mutearlo A ver, estaba yendo hacia un sitio yo Eh... ¿Tengo mi chuleta? Sí Estaba yendo yo hacia abajo, ¿verdad? Por acá ¿Me acuerda cómo se jugaba? No lo sé Quizá no ¡Oi, bo! ¡Jau! ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabes qué no he hecho y podría hacer? Entregar las piezas de oro Porque no sabemos exactamente eso Mira, si lo podemos venir por aquí ¡Ah! Me imagino de que... De que irá el rollo A ver Me voy a morir Ok Como gustes Lo haremos poco a poco De pasito O voy a la mitad No ¿Sí? Vamos a ir matando a los fantasmas estos. Vamos a ir. Oh oh De verdad El daño que te hacen Ojo Estoy jodido Joder, loco Es impresionante Me mata Me mata Porque estoy parado abriendo la puerta Me mata Me mata, tío Porque estoy parado abriendo la puerta Hostia, que horror de zona, eh Que es daño místico Podemos usar... Ya se ha roto Podemos usar algo que pare el daño místico Existencia de todo el daño físico Cantidad de culpa Evidentemente deja al morir Las llamas de enmienda Puntos de martirio Esto puedo cambiarlo por... Mi asma Elemental Puntos de martirio Lámpago Parece místico A ver, yo asumo que es místico Pero vamos Que... Que inventado Yo te juro Algo no estoy haciendo bien Porque no he subido la vida Desde que empecé a jugar esto O sea, no... Sigo con la vida inicial No la he subido ni una sola vez Y me revientan cada vez Nota Tengo muy poca vida Y vale que yo siempre me hago una build de cañón de cristal Pero cojones que no, no es que soy una build Es que no me mejora el personaje en la vida No sé si es que no he pegado No he hecho mucho backtracking O que todos los cálices estaban en otros sitios Pero yo que sé Lo demás sí que he encontrado Es que me voy a morir otra vez Hijo de fiesta A la morirse del asco Y el peor enemigo es ese Oh, oh Oh, no, no llego Un poco permisivo Venda del hereje Desbloqueada posibilidad de recuperar Fervor al destruir un objeto Tiñoso trozo de trapo que tapaba los ojos De una pelorina ciega Que afirmaba ser capaz de hablar del milagro mismo Entretar en nombre de la fe A jugar justicia y cremada Posibilidad A la mierda Estaba en el primer Eso estaba en el primer juego Que destruyó el objeto y tiró la fervor Que era un poco Ya ves esto Pero yo puedo bajar desde acá No, verdad No Hay que dar la vuelta No, verdad No, no Hay falta algo Ah Vamos a bajar por ahí No Pretty fucked up Todo esto Ah Que son dos Hay dos señoras de estas Esto está a tope de vida Me muero Bastante posible Me muero No había nada No había nada que hacer Si te metes ahí Tiene que estar el nivel vacío No puede caer ni un solo enemigo Ah, pero Claro Tiene que estar el nivel vacío Es imposible El otro enemigo siempre está ahí Joder Ah, se ha quedado parado Un puto enemigo jugador Me mato Uff Paso Paso Igual No puedo venir por aquí Necesito algo Bueno Esto sí Hostia, pero jodido ¿Eh? Culpa mía Ay no Si ya le había dado Ya le había dado No lo han hecho fácil Esta segunda parte Este DLC Vamos rápido De verdad ¿Eh? ¿Qué hago yo para merecer? Oh, esto ya de capital Oh, por fin Bueno, no sé Parece que la que yo lo tiene Llega allá arriba ¿No? Sí, parece que ya se puede Ya se puede decapitar Esto no me va a ver aquí Sí, en plan Ya da igual ¡Ah! No entiendo por qué Esto está a este lado Ay no Ay no Ay no Ay no Es que me he visto ahí Vale Pues vamos a Cortar la cabeza Al tonto ese Aquí esto lo podemos quitar ¿No? Porque no No hace falta En realidad Por acá Aquí sí que hace falta algo Yo voy a asumir Que es la La mea culpa Es el arma Que nos dará Esos poderes ¿Pero cuáles? Porque hemos visto Como zarzas A lo mejor mea Como varios Hemos visto zarzas Y Y lo otro Hola Así como eso Voy Destino implacable Permitidme reposar En el lecho gélido De vuestros brazos Que en el olvido De la existencia Encontraré Mi consuelo Voy Un primer macabro deseo Del prisionero Perla del castigado Vale el logro Desbloquea posibilidad De recuperar salud Al destruir un objeto Ah claro Una de las nuevas cuentas Que fue una Encolaridad del prisionero Marqueo el castigo A los ojos del pueblo De verdad De verdad De verdad Yo entiendo Porque tiene tanta vida Este enemigo O sea Saca sakura entero Me ha salido sin querer Pero Ay no Me he fijado No se si es que me falta El De verdad Full Hacer backtracking Para Para encontrar Cálices Anda Si Se lo puedo pasar Macho Ah bueno Hasta luego Quita 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 No quiero saber Nada Ah vale Yo estoy Yo estoy asumiendo Desde hace bastante Que todo esto Es como algo que O sea Es una zona Que yo puedo hacer Pero que hay como espinas No Right O no Oh no O no O no Tío, todo me quita demasiado. Tengo muy poca vida. ¿Qué hago a ese respecto? Vaya cosa más patética. Y está hecho para eso. Está hecho para eso de impulsión. No me muero ya. No me muere ya. Deberí dibujar las espinas Como uno de los símbolos Me muero otra vez Es que no llego, tío No te creo Vaya puzzlecitos O que no tengo ni siquiera ya Para echar el conjuro No puedo Vaya ¿Como? 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 Me veo venir lo que va a pasar con el Notas de la hostia esa ¿Me equivoqué acaso? ¿Eso era lo que iba a pasar con el Notas ese? El problema de esto es que no hay No hay ningún rango de mejora Quiero decir Es difícil y ya está Pero vamos Que no tiene más Es jodido y ya está Pero no 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 te creo, tío ¿Para qué me curo? Es que no lo sé Que va a pasar lo mismo, tío Es que No, no mola, tío Todos estos enemigos son tan Están tan Puestos para joderte Están tan diseñados para Y es que encima Porque no se ha muerto ese Si se ha muerto el grande No se ha muerto Es que la La puta bala esta, eh Ya o qué Madre de amor hermoso Este enemigo es Un turras Quiero creer Que aquí debajo estará la media culpa, ¿no? Porque si no Me apaso O sea, olímpicamente ¿Qué? ¿Qué? Eh, vale ¿Esto que sube? A lo mismo Vale Me preveo ¿Cómo va a ser esto? Vale 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 Ahora hay que poner esto Ah, no Pero ahora estoy jodido ¿Verdad? Para esto no puedo subir Ah, no Claro Pero puedo hacer así No hay tantas posiciones Para esto Ya está Oh Dios Oh, el boss Hostia La ultramonja esta Que salía del trailer Sor cautiva Del silencio Oh, hostia Le quito literal cero No me he fijado Ah, le he cortado la mano Bueno, no le he cortado Ni mierdas No estoy haciendo nada ¿Verdad? Hostia Un coro, ¿eh? Qué guapo Hombre Un poco Fuque de esto, ¿eh? Un poco Un poco Fuque de esto, ¿eh? Quiero decir Jolín Lo que le he quitado Con un ciclo Ha sido mínimo Me pregunto Si darle las manos Sirve de algo Voy a asumir Que no No le hago mucho, ¿eh? O sea, no le hago nada O sea, que no tiene ataques tan complicados Lo único ataque complicado es ese Sí, pero No es va Ay no, que cagada Me gusta mucho la canción Ay Ay Si se le ha ido muy poco De verdad que le hago muy poco daño Yo creo que Vale, sabemos que esta está aquí O sea, podría hacerlo Pero van a ser horas, sabemos que está aquí Perfecto, o de otro momento lo hago Vamos al hermano este de la sal Y a que le den por culo O sea, no, no, no O sea, no, no, no Quiero decir que no, que no Que no voy a estar ahí una hora O sea, pero es que le quito muy poco Deseáis en fea El sacramento ha sido completado Ahora Si vamos a hacer la zona esta de sal Estas, las monjas No dice todavía nada Lo podemos quitar esto Había aquí cosas Que podemos hacer Porque el verde era el dash Por ejemplo Esto supongo que conectará Si vamos Que hay historias que podemos hacer Y el azul era El suelo este Pero vamos Mis sensaciones que con la espada esto quito menos Que con lo que pegaba Con las espaditas chiquitillas Hostia Tú callas aquí Solo venías a saludar Tengo muy poca vida Te lo juro Algo no estoy haciendo bien Porque no puede ser Que me mate de dos golpes O sea, no puede ser O sea, no puede ser No puede ser Que me mate de dos golpes O sea Es exagerado Me va a tocar hacer Backtracking por cálices Te lo juro O sea, solo por Porque no puede ser Que no tenga vida Es como si en el Hollow Knight Tuvieras ya todas las habilidades Y no hubieras pedido Ni un solo corazón De O sea, ni un solo Crafragmento de alma Es que ni me acuerdo Que hacía este tío Que hacía este tío Que hacía este tío Ah, y este ataque Me ha matado otra vez Tío Se había Había terminado el combate Me ha matado cuando el combate Había terminado No puede ser Uff Pues no he explorado Poco tampoco O sea, vale que Tampoco he hecho un full Backtracking Loquísimo Pero No he explorado Poco Es por el modo este Tío El modo Ah, vale No, ya está Ya se ha ido Este enemigo no estaba antes Sí, pero cuando llegue el combate De verdad Es que me va a partir el culo O sea, me va a reventar La antigua catedral ha emergido Del oscuro mar tintado Nunca creí que pudiera ver esto Con mis ojos vidriosos ¿Por qué el milagro ha esperado Hasta ahora para hacerla emerger? Echad un vistazo a nuestro ¿Qué vendes? Es que no puedo comprar nada Camarada Pero vamos a Pero vamos a ver Pero Qué barbaridad Chico Que te compro En la laverma de enmienda Pero tan exagerado Era esto, tío Esa marca de martirio Pero tan exagerado Eran los precios En este juego Me cago en la leche Puta Eso me ha hecho gracia, tío Joder Sobre todo porque Estaba mirando y digo Ah, tengo bastantes y tal Tengo 17 pico Ah, está bien No No está No está bien, ¿no? No hay nada Ay, que espera Que de la tinta salían bichos Es verdad Sí, que me tengo que estar guardado todo el rato Pero yo creo que no estoy aprovechando nada De lo que me curo Pues yo debería tener más vida Y por ende Esto me debería curar más No sé, tío Si yo pido un Kalid Ya me doy por contento De que flipas, ¿eh? Pero ni uno ¿Sabes lo que es ni uno? Tengo la vida inicial del juego ¿Esta era nueva? No, verdad Animación, tío Creo que no A esta zona sí que estoy roto Pues el LLF es difícil, ¿eh? No recuerdo por qué Ah, explotaban No tengo vida Au Me mata Oh Hostia Ah, esta zona es nueva No, debe de ser No, lo que es A lo mejor es nuevo Es aquello Hay oro Hay oro ahí Uy, un momento ¿Por qué tanta? Ah, vale No es relevante No es relevante del todo ¿Me compro el...? Ah, es que ni siquiera puedo Bueno, pues Lo que tú quieras El conjuro Pero eso sí que me gustaría Tenerlo Pero es que la vida base Es que Es que Me da un nervio Y andar por aquí Con la vida base Esto es un atajo A lo mejor Ahora sí Vaya, hombre Vaya, hombre ¡Pumala! La que se ha comido el de arriba ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, que me muero! ¡Fuera! ¡Oh, no! ¡Oh! Un cáliz Un cáliz Un cáliz No me lo creo No me lo puedo de creer ¿Cómo? Tal bendición Yo merecedor No soy Eh, vale Vamos a ir para adelante Pero, ah, pero Levi Te estás quejando ¿Por qué no vas a subir tu vida? Bueno Porque sé quejar Mi ser hipócrita también Es una gran habilidad Es una gran habilidad Ojo Ah Se entiende que la idea Es Pillar la cacharra esta En un punto mejor Me parece que creo que es mejor si primero mato a estos No quería hacer eso Pero vale Es que no Tiene que estar esto más hacia abajo ¡Ay! 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 ¡Oh, no! Estoy sin vida, ¿eh? ¿Cómo? No, no va a ser claro Ahí arriesgaba Es que necesito Fervor Hombre, hizo que quitas vida más rápido Pero... ¡Ah! Me equivoqué ¡Maldita sea! Ya me... No me he fijado Venga, me puedo comprar el hechizo este al menos Al menos ahora hay atajo ¿Verdad? Sí Tengo veredictos sin mejorar Eso también es verdad ¡Au! Hostia, hace falta hacer esto cada punta vez ¡Vamos, vale, que sí! ¡Vamos, vale, que sí! ¡Vamos, vale, que sí! ¡Vamos, vale, que sí! Sí, no entiendo que porque le he pegado dos veces La única zona que conozco es Fero Mejor evitar a todos los enemigos Bueno, no parecen Joder, macho No es cierto A mí tampoco es un problema Quiero decir Son un poco Cacotas Ah, vale Esto es para la campana esa Me ha dado Oh Qué útil Creo que no he mejorado nada De veredicto No es cierto No es cierto jolín, paso no quiero cuidado con las sardinas voladoras esas por cierto, en la sala de al lado hay para poner calavera los perillitos dorados esos mejor eso me lo dan ahora ¡ay no! ¡ay! ojalá otro cariz están todos en esta zona, me ha matado he girado la cabeza, no he visto mi vida y me he chocado contra ella maldición ¿tiene sentido ir por aquí? voy a acabar donde no toca ah bueno, claro sí, lo de antes era un atajo pero para ir arriba ahora no me interesa ese atajo ah, no, calla pero esta no, desde ahí no puedo porque no he desbloqueado esa escalera joder, macho qué asco los putos tiburones estos ¿en serio? ¿en serio? voy a curarme porque no se ha curado estos dos tienen que estar pensando pero intente jo tío, pensaba que el juego lo recordaba más fácil por arriba ¿no? ¿o qué? o no por aquí a la izquierda lo recordaba más fácil pero por algún motivo no tengo vida mira, puedo trotar tantos viales que digas tú ¿puedo bajar para abajo? me mato es evidente que tengo poca vida por el simple hecho de que mira, esta era atajo por el simple hecho de que un vial me cura toda la vida o sea, un vial no nunca te debería curar toda la vida ¿qué me está diciendo yo en la espalda? uy vale ¿en serio? me voy a matar otra vez me voy a matar otra vez me voy a matar otra vez es que oh dios mojarra en salitrada momento sin tener todo el daño físico ah dámela cuña filada que se ha expendido a punto de una pica agarrándote abajo el soldado se hundió las aguas con sus armas siempre agarradas el acero es oxígeno y sequía pero los verdaderos persisten bajo las olas creo que aquí no hay daño místico o sea que oh it is time de usar el cáliz y porque no tengo la línea de enmienda pero sé que la señora vendía otro de hecho quizá fui un poco idiota al no comprar otro cáliz wow gracias fantástico me siento mucho más saludable de las monjas toco allá el boss y la zona que no he visto ah si pues toco allá buf me va a poner del revés es verdad el audio estaba jodido aquí no han reparado no han arreglado esto esto ya me pasaba cuando esto ya pasaba cuando jugué la otra vez ¿no lo han apañado? pues vaya ahí tengo que estar atento para el parry jodín no he acordado que invocará tantos turras en realidad si me sonaba que invocaba un huevo a mi gusto tú más pero que que puto desastre luchar sin voz sin música es verdad que venían varias olas bueno si el audio funcionara molaría más pero no no funciona no es que no va es horrible esto pero pero de nuevo este o sea este bug ya estaba llámame loco pero porque esto no está arreglado a estas alturas joder macho que pesado no 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 A los chiquinines hay que ignorarlos O sea, hubo alguna vez Que sí que conseguí escuchar la música Pero vamos Esto que viene hecho ahí Pero no Oh, en serio, Dios Hostia, que turra De verdad, eh, los masillas Es que como odio O sea, una vez más Vaya manera estropear O sea, lo repito Porque lo dije la primera vez Vaya manera estropear un combate, tío Aunque te invoque mierdas Lo dije la primera vez que jugué Vaya manera estropear un combate Eso y que por algún motivo El audio, o sea, la música está jodidísima En este, solo en este combate Nah, tío Está jodido, eh Pero truly, truly jodido Es que me desear la espalda No me hace la pena nunca Porque te echo una ola siempre Uf, madre mía, qué cagada Eh, mira O sea, ahí no O sea, eso No te lo compro, eh Nota tol Uy, qué pereza De verdad, eh Me mato No sé por qué El audio está jodido No te lo compro, eh Vale, fula de tuza A ver, vale, va No sé por qué Me molesta mucho más el audio que el combate De verdad, me saca tantísimo Que tenga que ser así O sea, no sé, es un combate tan guay Estropeado por tantas cosas Que me enfada, pero Si me equivoco ya encima Apaga y vámonos Es que es fatal este intento, tío Vale, no sirvió de nada lo de activar el modo sexo Es que, es que, es que, tío, los masillas Que por algún motivo tengo poca vida El audio Se me queda un sabor tan dulce cuando termino este combate Y me gusta un montón Es un uno contra uno contra un tío guapísimo Una lavada, que es un arma que me gusta mucho Pero Ah, que lo he hecho dos veces En una he hecho solo un ciclo Y en la segunda he hecho el segundo Madre del amor hermoso Que parida me va a dar Porque estoy seguro que este tío Tiene una canción de la hostia Pero es que no puedo saberla Y sigo teniendo o muy poca vida O muy pocas coraciones O todo, tío Yo debería tener como dos cálices más Y no sé si ir a buscarlos Literal, no sé si ir a dar vueltas A buscar cálices Como me sensación es que estoy Haciendo, haciendo la mierda Entiendo que en realidad es que no puedo No puedo ir por ahí Es que no puedo ir por ahí hasta que no desbloquee Whatever is that mierda O sea que hace falta Una calavera otra vez Y aquí igual No lo sé, tío ¿Qué hago? ¿Va a go backtracking? A ver si hay algún calin más Debería Vamos a la mano Y a dar un par de vueltas Porque podría matar al otro Pero es que no No sé si va a costar Porque sí En total es algo que Tengo que hacer No sé Podemos hacer Podemos hacer muchas cosas Hay un montón de Está el cuervo ese de ahí Hay un montón de sitios Al que podemos ir Que ahora tenemos más Más cosas para Para movernos Vamos a entregar el oro Vamos a entregar el oro Pero o sea Impresionante Que se siga estopeando El audio de ese combate Que no hayan conseguido Apañarlo Ah mira Hay un camino por aquí Nunca he venido por aquí Anda Ahora te dice cuánto falta Eso es nuevo De la Es nuevo de la Es que hubo un parche Hubo un post parche Ah no Esto está cerrado Joder macho Vamos a empezar Por lo más fácil Para atrás El verde ¿Qué era? Ah el dash ¿Qué era? Un cádiz Ah, no, una escofina Claro Una escofina de toda la vida Ese objeto del Imaginero Me gusta un montón el concepto, ¿eh? El imaginero Ay, aquí hace falta la Puta mierda esta dorada Eh... Ehm... Y... Y... y 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 no va a haber nada no estaba el chuchillo por aquí el perro el perro adorable la segunda vez que venías macho y y y y y y y y y un besito y y eso donde lleva por allá va ya no bueno podemos volver a ver al perro creo que le daba un logro pero pero ya lo tendría conseguido ah pues no no está el chuchito yo recuerdo que estaba y 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 joder macho ah no es nada a que bien vale vale ok ahora sabemos que es una de las de azul ay vale estamos buscando cádices eh con suficientes lágrimas de enmienda lágrimas de enmienda supongo que sería eso podremos comprar el el que tiene la la vendedora podría haber curado la culpa pero que malda por arriba da igual no bueno en realidad creo que no da igual no no supongo que sí todo es cosa de la arena hay ha sido de esto ha sido de tantísima chorra que ni yo me lo creo ni lo he pensado había puesto dos dobles saltos no sé si por exagerado o porque verdaderamente queda algo más pero no parece no ah podemos hacer bueno podemos hacer por aquí no santa vigilia había como dos grandes zonas nuevas a que esta es la segunda huy vaya eh oro esa puerta sospechosa oh hay que hablar con la señora otra vez pero no la hemos visto verdad a la señora lo hemos vuelto a ver y no está no estaba en su en su sitio no estaba no sé podemos subir por aquí o sea que nos hemos olvidado que al final yo estoy por aquí en busca de 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 putos cálices de putos cálices no cáliz no sé qué es esto oloj, es una santa mistura ampolla de aceite de un color brillante al mes de su contenido de diferentes mingos tiene una gran variedad de toneladas con lo que anda con la su obra la última la historia del escultor no estoy leyendo muchos olores ahora el verde era el dash, ¿no? sí ah, mira aquí no añadí nada pero vamos qué lenta es qué tambre ah, vale no, sí sí que añadí ah, vale ah, vale oh, oh ah, vale ah, vale Aquí un servidor asumiendo que Que todo esto está hecho Bueno, esto no Donde hay que ir Por arriba no puedo Por aquí Onda A ver si lo puedo pillar Ah, no No puedo Ah, vale No puedo porque falta Lo otro La calavera Como me tengo ya sabido Que la calavera es La que me falta Podríamos ir también Al bebote No está aquí al lado Sí, literal Está aquí al lado Lo estaba pensando ¿Dónde está el bebote este? Si no hubiera estado al lado Mejor no iba Pero si estoy al lado A ver cuántos más hay Que también como a mitad camino Meh, no es tampoco importante Meh Vamos porque yo que sé Pero vamos Pues me sonaba que más arriba Hay como una zona Donde te puedes meter aquí A la derecha Antes de llegar arriba Hay que hacer intermedia Con algo Me estoy negando A descansar ahí Y luego será mi perdición Ya verás Calis Exvoto de una madre esperanzada Aumentar Ehh Es el daño elemental Triste ofrenda de oro Entregada al cambio de las piernas Que el milagro Clamó para sí A la tratada de sostener Para todas las familias Y van lo poco Que les quedaba un preciado metal Nada tuviera un cambio Excepto un inútil Brillo Me pregunto Si las olas De agua Se considerarán daño elemental Pues conseguirá daño elemental Lo que te dé la gana Si te pones así No 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 Ay No No ¡Gracias! ¡Ay, no! Esto no le va a hacer nada. ¡Gracias! ¡Muy bien, hombre! Ni un solo cálice. Es que verdaderamente... Oye, aquí hace falta la calavera. O sea, digo la calavera, pero no sé si el objeto es una calavera. No creo. Digo la calavera porque es el icono que pongo. Esto sirve de algo. Vamos a bajar por aquí, supongo. ¡Gracias! Estoy de otra zona. Vamos a entrar ahí. Ah, será que ya no se puede entrar. Porque el mapa este cambia. O sea, al pájaro no queremos ir, queremos ir hacia abajo. ¡Gracias! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, oh! ¡Uf! ¡Salvada! Eso se podría haber convertido en desastre Súper rápido Intentamos ir Por ahí Hasta aquí al lado Cariz Me Esto dispara como tres bolas de fuego O para adelante Tampoco Me gusta más el rayito Caliz Cascabel Nunca hay un caliz en los cofres Pero yo que sé Místico Entonces esto lo hemos hecho, ¿no? Asumo Ahora Puedo ir full hacia abajo Sí Colarnos por aquí Más sentido Colarnos por aquí Para hacer esto Por abajo Y hay que ir Por aquí en medio Yo aquí suponiendo, ¿eh? Quiero decir Vale, será esto, ¿no? Doble salto Vale, para esto Caliz El turiferario No le conozco mucho Asumo que esto está allá Y aquí no puedo Y aquí no puedo Asumo que se subirá por otro lado Sí, ¿sí? No hay una Me cago en la leche Me cago en la leche Vale, por aquí entonces No puedo seguir Buenas, permiso O sea, necesito que la señora Me repare la llave arcillosa Pero con eso donde está la señora Uy What? Ah Pero entonces falta algo aquí, ¿no? Quiero decir Ah, bueno, claro, con la calavera Anyway Hemos pillado un Calib Puedo ir a matar a Al Odon No, he pillado dos en total Puedo ir a ver a la otra Creo que el Calib no era muy caro El que te vendía ella Tendría sentido, no fuera muy caro O sea, otros objetos vale Pero el Calib A ver cuánto cuesta No lo sé Ya miramos también los retablos A ver qué combinación mola Ahora me libro de la culpa Sí, ahora lo hacemos todo Por orden Primero señora La señora manito Calib Ah, no Ay, no, es el otro tonto Es el que hay aquí Vale, vamos rápido Es el que hay ahí Yo sé Había un tío en una tienda Que tenía un Calib Es el que hay ahí abajo Debería poder bajar Sin mucho problema Y aquí se requiere un Dash O sea que podemos bajar ahí también Turra Puede que tenga Eh No era tan caro Marchaos ahora Vamos aquí rápido Sea lo que sea Ah, vale Es ahí arriba Un besito Puedo entregar besitos también Tengo bastantes Chico, me seguía haciendo mucha gracia Que esta parte del juego Vine al final de mi O sea, en la primera run Y llegué como al final aquí Y dije Ah, así que así se mejora el fervor Pero no usaba tanta magia Vamos a ponerle ahí Vamos a quitarle aquí O sea, no me acuerdo ni que es Lo del dorado ese Pero Es el último ¿Esto se muere o algo? Vuestro rosario está ahora completo Penitente Cuando pena llevéis Y el cielo no te pase ¿Se muere ahora? Ah, pues no Como todo el mundo Se muere siempre Tenía otro, ¿no? Sí Pero no lo tengo más No Tengo dos cárices Y esto entiendo Que no puedo hacerlo Pero no solo El dash No, será también lo otro Ah, no O sea, me falta luego otro Para poder subir ahí Estoy con el dash Puedo ascender Vale, esto es nuevo Progreso Ojo Vea, lloro ahí abajo Ah, vale O sea, lo he hecho bien Junín Ah, vale Sí Sí, simplemente Que no podía Venir por aquí Bueno, ya que estamos Podemos Seguir por aquí un poco Dime que va a haber un cáliz En otra zona En la que podía Acceder todo el tiempo Pero no lo hice Porque no quise Martínete de frago Ah, bueno Ah, vale Este lo tiraba Como es un Es un rack Mágico Ah, no ¿Qué dices? Ah, bueno Claro Desde ahí abajo Joder, macho Espera, que lo vuelvo loco Merece la pena Terminar esta zona Supongo Puedo usar la de Blas ¿No? Y yo creo que ya Bueno, ahí abajo Hay algo Pero Vas a ver Y aquí no sé qué Ah, vale No Sí Hemos visto que no No puedo pasar ¿Pero por qué? Ah, porque está cerrado Tendría que dejar una marca Para lo que simplemente Está cerrado Para caminos Cerrados Para no ir sin querer Otra vez En fin Vamos a matar Al tío de la catedral Si me suicido Más rápido ¿No? Mátame Llego antes No descansando el camino Perfecto Tú Tengo dos cosas Para ti Siento unas manos divinas Guiando a las mías En un debatirse hermoso De inmensa bondad Y mudo regocijo La figura De la Santísima Comienza a intuirse La escofina La escofina que traéis Es capaz de pulir madera Dejándola tan tersa Como los pétalos De las flores secas Tenéis mi gratitud Penitente Que las manos Para poder ver Todo el proceso De sacar a la señora Mis manos Alcanzan la virtud Mediante la obediencia Y la constancia Se alejan Ahora Que tengo 20 margas Del martirio Ni me he enterado Mirad estos bellos óleos Sus colores Parecen estar Llenos de vida Tenéis mi gratitud El retablo De vuestras Aquí os espera La costar 10 Tu puta madre El retablo De vuestro retablo Está a la máxima capacidad Ole Pereza leer esto Eh pacto de sangre fuerza ruego al alba esté mejor no y si no me fijamos al máximo me la cosa se han agotado que tengo el de fuego y el de es que no uso tampoco muchos daños distintos o el de relámpago podría ponerme es que éste está bien pero no no combina con nada tío pero que lo de verdad este es lo de la de la daga está con una vez ni la pena si hago esto tengo dos veces la misma de cierce y de jaloque son acumulativos no sé asumiré que sí el control queda para morirse mucho tampoco vale ahora al don culpas que con 3800 lo mismo ni me perdona yo al modo este de no si te matan una sola vez ya tienes el este no me mola la verdad ya no me dice nada la branquita me llamas brazo si llevan al codo ahora mejor esperaría ahora mejor esperaré traer vale pues de aquí vamos a matar al a o don para eso me quiero poner el el fuego ay se me olvida que tengo la conjura que me devuelve al último este que lo tengo desde el principio es que no no lo es que tampoco hace mucha falta venga lo reviento la primera tío me duele tanto lo del audio es que no te imaginas cuánto de aquí la ANO 7 2 2 3 3 de en 2 3 4 6 6 . 7 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que es tan castrante, tío. ¡Suscríbete! Tío, porque lo lucho... O sea, lo lucho fatal, ¿eh? O sea, los ataques son súper predecibles, pero lo lucho fatal. Creo que una vez hice... No sé qué sería, pero yo una vez escuché la música. O sea, una vez conseguí escuchar la música. No sé si pausando o algo así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tío, ¿por qué lo hago tan mal? Es que no... Es que alucino, ¿eh? No puedo ser el único al que le pasa esto. Tío, o sea, lo hago mal, lo hago mal, mal, mal. No puedo ser el único al que le pasa esto. ¡Suscríbete! Nunca deja de dolerme Que una de las peleas más guay Se vea gastrada de esta manera En mi opinión De las peleas más chulas Me siento vacío Después de terminarla Ay, ay, ay Son las 5 Debería dejarlo ya A las 6 tenemos Wandering Swords Desprovisto de dominio suficiente El milagro fallaba en sus empeños De encarnarse Manifestándose únicamente En forma de enfermedad Deformidad y dolor Propagaba más y más Sus aberraciones Como llagas en una piel enferma En cuantiosos lugares Impresionante también Que el milagro como que no sabe ¿No? Manifestarse No, o sea Es todopoderoso Pero no Paloma ¿Qué delazaba? No, o sea Como que no sabe No, o sea ULLUMA ... ... ... ... dos quedan... ... 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 Hostia, me mato. Bueno, se va a ir un momento. Bueno, da igual. Si me mato, me mato. ¡Oh! Es como la manera que tiene el juego. Decirte, esto es nuevo. De hecho, esta zona no me suena. Quizás no va al 100%. Uy. Oro. Oh, y otra puerta de estas. ¿Dónde está la señora? A lo mejor ha vuelto a la zona... A lo mejor ha vuelto a la misma zona embarrada. Que dónde era, por cierto. ¿Dónde el decapitado? ¿Dónde era la zona embarrada? Como por aquí, ¿no? Pues tú entras por aquí. Ah, es aquí, es aquí. La zona embarrada es aquí. Pero no sé si... Toma. Ya te veo, ya. Bueno, aquí nos matamos. Si hago la primera, ¿qué pasa? Su puta madre. Madre mía, qué bueno soy, ¿no? Uy, qué bueno que soy. Me voy a matar. Ay, no me habrá servido de nada. Un pie 10. Toma. Soy buenísimo. Oh, qué guapo. ¿Sigo explorando o me voy ya? Dos horas llevo. Así que debería dejarlo ya. Vamos a ver un poquito. A ver si hay un boss justo al lado o algo así. Nah, es que ahora hay mil puzles y pollas. De hecho, ahí estoy viendo que me falta el dorado. O sea, que lo mismo ni puedo avanzar. O sea, me acuerdo de ese tío. No. Mira, súper horrendos estos. No. Don you there. Ay. Me la turbo conmigo. Braviana del dorado de anochecer. ¿Eso es nuevo? O sea, esta tiene que ser nueva esta. Disparar un avión de flash que causen daño eléctrico. No me la puedo poner por lo que sea. Vale, pues nada. Aquí dejo esto. Y en la siguiente, pues, seguiremos dando vueltas. Y acabaremos la siguiente, casi creo yo. Entiendo que esto conecto aquí. Esta zona conectará aquí. Pero bueno, ya veremos. Por aquí a lo mejor conectamos por aquí. Entiendo también porque esto ya está cerrado. Y lo siguiente ya es hacer la torre. Y no sé yo cuántas más cosas quedarán. Esta la he hecho. Pero falta la... Falta... Me faltan llaves de barro. En fin. Too much juego. ¡Hala! Próximamente más. Nos vemos en el próximo video. Adiós.